Vamos a recorrerse a esta vía universidad donde tenemos Hold Dog a la vez de nuestros amigos Edgar Con mucho gusto, ahí estamos a la orden Vámonos, saludote, vámonos adelante con ese tema Acá vamos a brindarles con todo gusto Compré en Black, blindajes Venga Vaya vayas, solicitamos Viene asomando la escolta, la más peligrosa que cuida la plaza Llega con la voladora y es como la sombra que cuida el señor Viene activo para el frente, la sangre valiente corre por sus venas Diez más diez, suma veinte, veinte es el teniente, el que llaman el peña Siempre al servicio del jefe lo admiran, le temen por ser aguerrido Es Nayarit su tierra y es un sentinela, adicto al peligro Cualquier comando lo envidia porque entre sus viles quisieran tenerlo Con el diablo en la mirada no tiembla por nada, es un todoterreno Tres anillos, cierran calles, candados y llaves mantengo el control El jefe tiene mi palabra, respaldo su espalda, escudo y protección Huele a polvora quemada, es humo de bala, se respira el miedo Con chamugos se descarga y su lanza granadas que escupe fuego Elemento de alto riesgo efectivo y discreto, porcentaje al 100 Y con la leche encendida es pura dinamita, marca TNT Con los radares y escar de los atomados roban las frecuencias Listos pa' lo inesperado y a cualquier cuatro le dan reversa Máxima seguridad es la prioridad, no descuida detalles Cuando el jefe se festeja se doblan alertas, nadie entra ni sale Es Corita y Sinaloense, la banda amanece con el prieto Crispin El barrio de Tierra Blanca, mi segunda casa, porque ahí crecí Implementa operativos y limpia el camino para el Señor Cuando aterriza la nave por llamado clave, le informa el combo hoy Cualquiera de la cumplimos, fue el trabajo vivo y viceversa No pregunten por el veinte, ya tiene sorpresa Es Linda Gespeña Mirá, que peguen ya para ahí de los temas que tenemos en nuestro repertorio Por supuesto, proyecto de grabación Vamos